Uy, mala rata, eh. Nikone junto a Tork. Mala rata. Uy, uy, uy. Videoclip por making visuals. Qué grande, Nikone. Buena onda, eh, ese vato. Ya la escuché, Biggie. La escuché, brother. Pero pena lo que vendo, desde hace tiempo que separe. Analicé la pena y el dolor, y me di cuenta de que lo que sé, no es nada comparado a esa razón. Fui un idiota, una piñata, me vi roto, mala rata. Pira poco, pegué con molaca, me casé con Coco, fundito a la plaza. Ya acabé más loco de lo que ya estaba. Bana para nada, de todo me esperaba. No valgo pa' rapper, si por hoy ser rapper. Ese era otro poster que publique en masa. Buf. Mamá. Mamá. Buf. Buf. Yo era de sumar, pero acabé asumiendo que la vida es un segundo y yo... Yo era de sumar, pero acabé asumiendo. Lo vivo sufriendo, no quiero que me entiendas, solo ya a mí me entiendo. No quiero darte pena, pero pena es lo que vendo. Desde hace tiempo que separe, analicé la pena y el dolor, y me di cuenta de que lo que sé, no es nada comparado a esa razón. Fui un idiota, una piñata, me vi roto. Mami, te mete en una burbuja este pavo, eh. Mala rata, que un idiota, una piñata, me vi roto. Se mete en una, en una pompa. Mala rata. Yo era de juzgar y acabé jugando con la vida de todo el que quiso estar a mi lado. Yo era de juzgar y acabé jugando. Jugando con la vida de todo el que quiso estar a mi lado. Cuidado. Cuidado. Yo era de juzgar y acabé jugando. Con la vida de todo el que quiso estar a mi lado. Me pise solo el andar y acabé nadando. Por el río de mentiras que yo había creado. Se secaría hasta el mar de lo que acabé llorando. Culpable de nacer y no yacer separado de mis hermanos. Que confiaron, no me abandonaron. Por mucho que de mi boca se escuchara mucho el bla 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 bla. No me dieron el bla 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 bla. De esa lengua bífida. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No me abandonaron. Por mucho que de mi boca se escuchara mucho el bla 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 bla. No me dieron el bla 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 bla. No sé quién ha hecho el beat, hermano. Pero es un auténtico salvaje. No sale. ¡No sale! ¿Por qué no sale? Nuevo tema con mi hermano Tork. La instrumental corre de su cargo. Visual por making visual. Por aquí os dejamos la letra. Millones de gracias. O sea. La instrumental encima la ha hecho este cabrón. La manda a cojones. ¡Manda a cojones! La cabeza aunque te proteja y te acompleja. Con los dejes de dejarte. Mandeja al hijo de puta que araña a tus años. Robará de su sabor. Pago la moneda a su valor. Clavo la mirada del rengor. Voy a toda vela a tu dolor. O me matas, no me mato yo. Pago la moneda del valor. De la envidia y la traición. Para no tener una adicción. Se desobra que siempre sobró todo mi bla 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 bla. Me dieron del lao bla 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 bla. Solo se escuchaba nada más que crítica. Cínica, sucia como la política. Ya no hay bla 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 bla. Voy a toda vela a tu dolor. No me dieron del lao bla 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 bla. De una víbora todo aprendí. Que del infierno se puede salir. No tiene ningún tipo de sentido. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Qué acabamos de escuchar, familia? Que acabamos de escuchar. Todo el día. Todo el día.